Tú eres el motivo, tú la misma fiesta Y si me confío, ya no me interesa A ti te llevo tan dentro que nadie lo sabe A mí se quedan tus besos y todos tus detalles Que nadie te mide a nadie, que hasta tengo sed del aire Con una mi amor que no pueda aguantar a tu madre Yo a ti te expreso y valoro como un gran tesoro No tienes precio tu amor, más valioso que el oro Ningún pedestal yo te tengo, a veces de rodillas rezo Pidiéndole a Dios que nunca me falte en tu beso Tú eres el motivo, tú la misma fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que te hago de ella No puede que sea tuyo mi corazón No puedo dejar de querer Siento muy viva mi ilusión Y mírame, dime que sientes lo mismo que yo Temo que los fantasmas de ayer aparezcan y se lleven mi voz No es que te lo de a la vez, no es que de mala manera Acaba jugando conmigo Como si jugué de fuera Yo no quiero que me quieras Como yo te quiero, yo no quiero más Nada más de acuducarme contigo de manera Tú eres el motivo, tú la última fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me hago de ella Para mí eres el motivo, tú la última fiesta Y si no es contigo, ya no me interesa Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza Porque cuando tú me faltas, yo siento que me hago de ella De ella De ella Gracias. Gracias. Gracias.